¡Al hola mis furros y no furros! Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Arkane Shop. Oh si, jejeje. Ay, donde por fin, después de algo de rato, por fin estamos aquí una vez más con la querida aventura de Gavitus en la tienda Arkana. El capítulo anterior fue un bonus, o sea, más que bonus era como, me salté por accidente el mejor, me ha saltado el mejor final para esta mía colada. Y bueno, por fin vamos a continuarlo, donde Gavito, Gael, Gael le confesó sus sentimientos. Y este fue recíproco y se aman y se quieren ahora, se desean después de estar conviviendo por ya un par de años. Creo que llevaban juntos estos dos, o algo así, incluso un contrato tenían este antes, pero ahora parece que ya no es por contrato, ni por acá, pero... Toca ver qué pasará ahora. Que tocaba iniciar un nuevo día. Gavito se vistió y se preparó por un nuevo día. Y ahí va Gavito. Y también tuvimos un sueño raro. Eso también. Capítulo 5. Let's go. Y creo que podríamos decir que esta es la ruta de Gael, ¿no? Podríamos ya decir que ella es la ruta. Porque supongo que... Tendremos ruta, o no sé todavía. Bueno, tendríamos que meter el hijo que le amaba, así que supongo que ruta, no lo sé. Es un juego lineal, probablemente. Tal vez no habrá más rutas. Gavito era el único, así que, pues nada. Gavito miró fijamente a Gael, que estaba limpiando la tienda de la planta baja. Era en la parte... Era en parte solo otro mañana más, pero en la primera mañana como amantes. Gavito lo saludó torpemente. Buenos días. Dormiste bien. Sí. Gael se sonrojó un poco avergonzado. Como si estuviera... Si tuviera tenido un pensamiento similar. Oh. Acercados a Gavito, le depositó un ligero beso en la mejilla. ¡Ay, qué lindo! Uy, estás muy guapo. Gavito todavía no podía creer que Gael estuviera enamorado de él. Habían oído muchas historias de mercenarios que se enamoraban de sus jefes, pero nunca imaginaron que les pasaría a ellos. Uy. Yo era el resto. Mientras preparaba la mercancía, Gavito recordó que se estaba quedando sin ingredientes alquímicos. En el principio había planteado visitar brevemente el mercado en su día libre, pero ahora quería dedicar su tiempo a relajarse con Gael. Mientras contemplaba cómo ajustar su horario, Gael habló primero. Voy a ir un rato a la mazmorra. Eh, vale. Ah. Gavito respondió extraídamente, pero pronto sintió que algo no encajaba. No había ninguna regla que prohibiera que Gael haga sus propias cosas, pero Gael era técnicamente un mercenario contratado. Gavito le entró curiosidad por saber el motivo de Gael para ir a la mazmorra. Dejarlo ir o pedirle una razón. Nah, siento que pedirle una razón. Gavito diría, ¿por qué? ¿A qué vas al calabozo? Eh, bueno. Gael dudo un momento antes de contestar. Tengo algo que investigar. No debería llevarme mucho tiempo. Comamos juntos cuando vuelvas. Hmm. Gavito recordó la parte de la extraña piedra que había visto antes. ¿Le molesta a Gael el hecho de que no pudiéramos descifrarla entonces? Se decidió y respondió. Eh, de acuerdo. Ah, y ten cuidado. Puede que vuelva a haber monstruos por ahí después de la última misión de subyugación. Hmm. Gracias. Lo tendré en cuenta. Gael sonrió al responder. Hmm, qué lindo. Adiós, Gael. Ya con cuidado. Que te acompañe, Diosito. Y que te proteja y esas cosas. Gael salió de la tienda con la posición curativa que Gavito le había preparado. Hmm. Uf, por fin terminé. Nada. Después de ordenar toda la mercancía, Gavito se tomó un momento para compro si faltaba algo. O sea, cuando estaba a punto de dar la vuelta al cartel para señalar la apertura de la tienda, dudo. Ya que Gael no está aquí, ¿debería cerrar la tienda por la mañana y dirigirme al mercado? Hmm, tal vez podría... tal vez debería haberlo mencionado antes de que se fuera. Pero los pensamientos pasaron rápidamente por la mente de Gavito. Una vez tomado la decisión, agarró su bolso y se preparó para ir al mercado. Pues nada, nos vamos al mercado, señores. Oh. Bueno, me encantan las animaciones que le han dado a Gael. Parpadea y menea la orejita. La orejita izquierda. Miren lo que adorable. Mientras tanto, Gael había vuelto a la mazmorra para investigar la causa de la oleada de mana. La exposición a la mazmorra no había cambiado mucho, lo que facilitaba la navegación. Ok. Pero Gael seguía en alerta máxima. Ah. Con un rápido movimiento de su espada, Gael atravesó un monstruo. Bien. Gracias a la anterior misión de subyugación, la mazmorra estaba relativamente tranquila. Aunque todavía había algunos monstruos. Era suficientemente segura como para que los mercenarios novatos pudieran manejarla. Ok. Si los novatos pueden, no hay problema. Gael ajustó su postura y suspiró. Ya había explorado casi todas las puertas de la mazmorra y no sentía nada fuera de lo normal. Incluso intentó usar la mejora muscular en la zona donde había luchado contra el grupo de monstruos, pero no hubo problemas. Ninguna prueba. Nada que demostrar. Un esfuerzo en vano. Gael apretó el puño con una expresión de tristeza en el rostro. El recuerdo de aquel momento le progresía escalofríos. La sensación de sus músculos moviéndose por sí solos había sido aterradora. Wow. Podría haber golpeado cientemente a Gavito. Algo así no podría volver a ocurrir. Cuanto más pensaba en ello, más culpable se sentía. Contrólate. Estaba llevando a cabo la investigación lo mejor que podía, pero la verdad es que no esperaba encontrarla en la mazmorra. Si era un objeto capaz de provocar una lea de maná, los caballeros ya lo hubieran clasificado. Ahora que lo pienso, esa extraña piedra, antes no estaba ahí. Sí, la piedra extraña que él había mostrado era la causa habría provocado otra lea de maná en la taberna. Era más probable que se hubiera relacionado con los monstruos, pues ni siquiera eso era seguro. Hmm. Al final, Bato es el único en quien puedo confiar. ¿Cómo? Gael recordó la respuesta de Bato. Afortunadamente, Bato había accedido a examinar el estado de Gael. Habían decidido reunirse en el gremio mercenario, si no en la taberna, donde había demasiados oídos escuchando. Hmm. Quizás querría, debería sugerir que nos reuniéramos en el campo de entrenamiento. Ah. Mientras Gael deambulaba por la mazmorra, le asaltó un pensamiento repentino. Ese día había producido una aberración del maná en la mazmorra. Normalmente, los hombres bestias solo se sienten ligeramente mareados por tales aberraciones. Aunque pueden ser peligrosas. Como cuando un ataque mágico cambia repentinamente de dirección, no suele tener un impacto directo en el cuerpo. El flujo del maná dentro del cuerpo no suele haberse influido por fuerzas externas. Pero la condición de Gael era diferente. Realmente hay un problema con el procedimiento natural que se interrumpa el flujo de maná. Incluso podría ser que a Gael más susceptible a la magia externa. Hmm. Gael, no hagas nada estúpido, por favor. Aunque no era seguro todavía, Gael sentía que había encontrado una pequeña pista. Encontrarse con Vato podría revelarle más. Gael decidió salir de la mazmorra antes de que fuera demasiado tarde. Ya, 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 no hagas nada estúpido, por favor. Mientras Gael hizo la mazmorra, Gavito cerró la tienda y se fue al mercado. Mira cómo no aprovecha el Gavito. Cómo no, no, no desaprovecha que diga. Compró aceite refinado, resina sintética, mercurio y unas cuantas hierbas. Y luego recurrió sin prisas a otras tiendas. Atraído por la fragante, la fragante aroma floral, Gavito se giró para ver una tienda especializada en belleza. Hmm. Se tiene entre, se debate entre comprar o no jabón. Hmm. Podría hacerlo yo mismo, pero es tan engorroso. El proceso de curar y cortar el jabón era especialmente tedioso. Y no quería tomarse la molestia por porcionarlo cuando ni siquiera está a la venta. El detergente, al menos, podía guardarse en un recipiente grande, lo que lo hacía menos molesto. Tras algunas deliberaciones, eligió finalmente una barra de jabón. ¡Bien! ¿Ah? ¿Necesita el aroma que Gael dijo que le gustaba la última vez? Olfateó el jabón y percibió su aroma a hierba. Era un troque refrescante de hierbas mezcladas. Aunque Gael no se baña a menudo, parecía preferir este tipo de jabón a cualquier otro floral. Hmm. Bueno, el jabón elegido a gusto de Gael, Gavito se dirige a otra tienda. Vaya por Dios, el Gavito se queda con detalles muy chungos. El volto del mercado se desvió por un callejón. Otra vez los callejones. Gavito. Ya sabes lo que pasó, además, que estabas en un callejón. Viste al Elred, al tigre, cogiéndose a alguien. No creo que sea buena idea por el callejón. Espero que no haya nadie en el callejón. Ah, ah, ah. No hay nadie, ¿verdad? Esperamos que no. Después de comprobar los alrededores, se colocó una capucha. Uy. Sus orejas alargadas asomaron por unas rendijas. Exploró la zona una vez más para asegurarse de que no lo observaban y avanzó con cautela. Uy. Pasó la mano por la pared hasta encontrar un lugar adecuado y lo presionó. La pared se abrió como una puerta, revelando un paseíso oculto. ¿Nani? Ah. Ninja. Esto era el mercado negro. ¿Cabito? ¿Qué haces en el mercado negro? ¿Qué haces en el mercado negro? ¿Qué haces en el mercado negro? Gabito. Cosas ilegales no... ¿O sí? No sé. No era muy diferente de un mercado normal, pero aquí se podía comerciar libremente con cualquier cosa. La gente vendía artículos cotidianos sin pagar impuestos. Y también había mercanciles que naturalmente incomodarían a cualquier hombre bestia. Gabito estaba aquí para comerciar por un artículo en peculiar. Gabito, ¿qué vas a comprar? ¿Qué vas a comprar? ¿Qué haces en el mercado negro? Por supuesto, las reglas no eran absolutas y las disputas y la violencia eran bastante habituales aquí. Como no quería haberse envuelto en algo innecesario, se aseguró de que su capucho estuviera bien colocada. Pero un artefacto decente. Encantado para hacer que el rostro de Gabito pareciera el de otro hombre bestia. Bien. Normalmente habría hecho que Gael se encargara de mi seguridad aquí. Parte de la razón por la que Gabito tenía a Gael a cargo de la protección fuera de la mazmorra era para situaciones como esta. Sin embargo, no quería que Gael viera esta transición en particular. Gabito aceleró el paso pasando junto a otros hombres bestia. Ignórennos, por favor, no queremos pleitos ni nada. Solo queremos negociar con cosas oscuras y malignas, por favor. Pasando junto a mercancías sospechosamente baratas y algunos hombres bestia de aspecto intimidante, Gabito llegó al frente de cierto edificio. Un edorno a su segundo le hizo taparse la nariz. ¡Qué asco! Vengo por el comercio. Bueno, Gabito golpeó la mugrienta puerta con el pie y rehació tocarla. El hombre bestia que emergió del interés estaba aún más cubierto que Gabito. Toda su figura estaba envuelta, lo que es imposible discernir siquiera su especie. El hombre sonría tras una máscara o al menos eso le pareció a Gabito. ¿Más pociones curativas hoy? Sí. ¿Una? ¿Y algunos bienes frescos también? Sí. ¿Cómo? Gabito desvió ligeramente la mirada al responder. Tiene un comerciante que se acaba de entrenar y vender esclavos sexuales. ¿Cómo? Este hombre tendía a menospreciar a los demás y eso a menudo le ponía de los nervios a Gabito. Bueno, sí, este era el único lugar donde consigue los ingredientes necesarios, así que lo toleró. Uf. Espera aquí. Keto permaneció en silencio mientras el mercader volvía a entrar. Diferencia de otros hombres bestia. Los artículos con los que trataba a Gabito eran especialmente peligrosos si se descubrían. Queda visita al mercado negro no hacía más que agudizar su conflicto interno. ¿Debería dejar de hacer esto pronto? Los ingresos de la tienda parecen haber mejorado. De vez en cuando ganaba dinero vendiendo pociones curativas especiales. Las pociones más grandes hechas por los alquimistas de la torre mágica solo estaban al alcance de los extremadamente ricos. En comparación, Gabito vendía sus propias versiones a una fracción del precio. Si Bato se enteraba de esto sería el fin. Se rumoreaba que la torre mágica podía utilizar la magia del tiempo y el espacio para infligir tormento eterno. Incluso solamente era un mito. Como mínimo era sometido a todo tipo de experimentos. Constantemente se cuestionaba si el riesgo merecía la pena para continuar con estos oficios. Lo más preocupante de todo era que las pociones especiales requerían ingredientes raros. Desconocía el método de creación de la torre mágica, pero Gabito utilizaba conjuros para elaborarlas. Y el ingrediente clave no era otro que la sangre de hombre bestia. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Una botella de las más frescas, ¿verdad? El mercader apareció sosteniendo un frasco de cristal lleno de sangre. Seguramente algún desafortunado esclavo se había visto obligado a entregarla. Gabito guardó rápidamente el frasco en su bolsa y le entregó la poción especial. ¿Dónde está el dinero? Bueno, puede ser que te desprisa. El hombre sacó un trozo de papel de su bolsillo. Es un certificado para guardar monedas de oro. Tras confirmar la cantidad, Gabito lo metió también en su bolsa. Siempre había sido algo inquietante la facilidad que se efectuaba el pago cada vez. Dios mío. Últimamente noticias interesantes. Gabito no tenía ganas de responder a la chachara innecesaria. De la vuelta para marcharse por el mercader volvió a hablar. El comercio de la mano de hierro está ganando poder rápidamente. ¿Pronto ocurrirá algo grande? ¿Ah? Gabito no sabía exactamente qué significaba aquello, pero estaba claro de que se trataba de una organización clandestina. Uf, lo mejor era mantenerse alejado esas cosas. No me interesa. Ante la cortante respuesta a Gabito, el comerciante soltó una extraña carcajada. Si piensas seguir viniendo al mercado negro, tal vez quieras empezar a preocuparte. Bueno, si tu vida se desmorona, supongo que eso significa más negocio para mí, ¿no? Uy, 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 no me gusta. El comerciante se detuvo en Gabito como si estuviera evaluando la mercancía. ¡Ah! El descarado acoso hizo hervir la sangre de Gabito. Una fría furia se apoderó de él. ¿Debería matarlo? No, en vez de matarlo, podría usarlo como sacrificio. Uy. Gabito imaginó al hombre que te dio adelante envuelto en llamas. Usar la vida de alguien como sacrificio del conjuro supremo y un tabú absoluto. Había cruzado guerras en la antigüedad, llevando a casi la extinción de la mayoría de los practicantes. No, no tengo tiempo para limpiar hoy. Ah, y aunque Gabito no se preocupaba por esos tabús, sí lo hacía por las consecuencias de actuar por impulso. Pasar problemas en el mercado negro traería más problemas. Y si se dejaba alguna prueba, no sería una experiencia agradable. No te preocupes con mí, puedo cuidarme solo. Diciendo que era mejor marcharse rápidamente y pensar en ello más tarde se alejó. El señor de las carcajadas de comerciantes se hizo más tenue a medida que se alejaba. Uy, Gabito, que te quiero usar como esclavo sensual. Yo que tú, sí le prendía fuego. Ni modo, te aguantas y limpias, perro. El camino de vuelta a la tienda le pareció insonalmente largo. Joder. Bueno, no me has vuelto. Una vez dentro, Gabito se quitó la capucha y sacó el frasco de sangre de su bolsa. Nada. Oh. Con un conjuro extrajo la esencia de la vida de la sangre, haciendo que el líquido antes rojo turbio se volviera transparente. No se puede usar tal cual. Había que mezclarla con pociones curativas normales en la proporción adecuada para crear la poción especial. Hmm... Gael volverá pronto, tengo que terminar esto rápido. Empezó a organizar el contenido de su bolsa. Nada. El almacén estaba impecable, probablemente gracias a la reciente limpieza de Gael. ¡Yey! Escondió cuidadosamente los objetos que no podía dejar que nadie viera. Aunque Gael volviera a limpiar, no encontraría nada fácilmente. Haré la poción mañana y podré recoger el oro la semana que viene. Habiendo hecho un plas de sillo, abría la tienda para los negocios antes de que Gael volviera. ¡Yey! Gael, aquí no pasó nada. La mañana que avanzaba la tarde y llegaba a la calma posterior al almuerzo, Gael empezó a sentirse un poco aburrido. La atención de antes se había relajado. Llegarse fuera, no había mucho que hacer, así que se dedicó a ordenar el escritorio. Hmm... Gabito, esto se esté ocupado mañana. Gael se acercó vacilante. Es día libre, ¿no? Gabito habló como si fuera obvio, pero se dio cuenta de que la intención de Gael era demasiado tarde. Oh... La expresión de Gael muestra que estaba diciendo tener su primera cita como pareja en su primer día libre compartido. Jaja, ¿me estás pidiendo una cita? Gael sonrojando se ligeramente asintió tímidamente. Hmm... Debería... Habértelo pedido antes. En realidad... Pero... Aún no se me han ocurrido grandes planes. Ay, qué lindo. Gael no estaba seguro de dónde llevar a Gabito para su primera cita. Pero es un restaurante famoso, una playa al borde del continente, o incluso un festival colórico serían buenas opciones. En ese caso, tengo algo que quiero hacer. Pero las ensoñaciones de Gael se vieron hechas añicos por las siguientes palabras de Gabito. Quiero ver algún entrenamiento de mercenarios. Y eso... ¿Por qué? Gael se quedó un poco desconcertado. Nunca imaginó que fuera algo en lo que valiera la pena invertir tiempo. Ah, bueno, en concreto... Quiero verte entrenar. Tengo curiosidad por saber qué diferencia a los grupos de mercenarios famosos. Y también tengo curiosidad por saber cómo te volviste tan fuerte. Gael no puede decidir si sentirse complacido o desconcertado por la respuesta de Gabito. Gabito, y el tacto... Que Gael es un romántico. ¿Cómo puedes pedirle esas cosas? Muy mal, Gabito. Y como si dijera a la pequeña... Hola, pequeña. Eras lindo. Me gustaría que fuéramos a entrenar de aquí mismo. ¿Cómo naciste? ¿Ven? Algo así. Muy mal, muy mal. Conocerse mejor era importante, pero no parecía una cita especialmente romántica. Ya. Después de pensarlo un poco, Gael, acepto. No hay nada especial que ver. El entrenamiento de resistencia es aburrido de ver. Así que me centraré en la práctica del esgrima. ¡Ah! ¡Mira, esgrima! ¡Let's go! Gael estaba decidido a mostrar a Gabito algo impresionante. Y ya que vamos a salir. Deberíamos llevar el almuerzo también. Eso es... Eso... Es algo así como una cita. Gabito pensó en qué comida empacar mientras terminaban los asuntos del día. Eso, eso. No seas, este... La mañana siguiente. No seas, este... No seas, este... Hueón, Gabito. Que... Que Gael se está esforzando. Quiere salir contigo. Y tú le sacas... Hueones cuerdas pendejadas. Incluso día libre, Gabito se levantó temprano y se ocupó de algunos preparativos. Las pociones curativas especiales ya estaban terminadas y la olla de alquimia estaba limpia y vacía. ¡Ah! Esto no va a salir todo bien. Y tú que sea un poco diferente. Estaba mezclando aceites de hierbas por un propósito diferente. Y tú que se añadió a los ingredientes un pequeño cuenco al analizar los resultados. ¡Ah! Pincha el arma. Deja de... Pincha el arma. Deja de chingar tu madre. Quita, quita, quita. Señores, algún día voy a matar mi alarma. No se preocupen. Si algún día mato mi alarma, ustedes serán testigos. Si odio que... ¿Deberías de empezar con un disolvente de base diferente? Hmm. Reflexionó sobre si había algún ingrediente mejor que pueda utilizar. Projeto era encontrar algo que fuera resbaladizo y pegajoso. Que no se solidificara y que no fuera fácilmente absorbido por el cuerpo. Cuanto más pensaba en ello, más le dolió a la cabeza. ¡Ugh! ¡Ugh! ¿Ni ninguna investigación reciente sobre eso? ¿Esto? ¿Alguien debe haberlo descubierto ya? Aunque la torre mágica vendía productos relacionados, no era fácil para Gavito conseguir esa información. Hmm... Paseó el cuenco y decidió probar una nueva combinación. Primero, elijamos la base adecuada. Ah... ¿Quieres algo pegajoso? Aceite de coco, agua purificada, salvia de árbol. Sabia. Venga. ¡Eso es pegajoso! A continuación, hubiera una botella que contenía salvia de árbol, que esprendía su característico olor a tierra. Ahora, ¿qué hierbas añado? A... Romero mojado, salvia roja, manta esmeralda. ¡Salvia roja! ¡Vamos por salvias! Al extraer las hierbas, un aroma amargo y hierbático lleno al aire. Gavito concluyó hecho una sola gota en el cuenco. ¿Qué debería utilizar como ingrediente clave? A... Recién la recogida del árbol de cristal. Recién contra abajo a la luz de la luna. Baba extraída de un monstruo. ¡Baba! ¡Let's go! ¿Qué poción esté haciendo? No lo sé, probablemente será horrible. Después de mezclar bien los ingredientes probó la textura con los dedos. ¿No está mal? A continuación, experimenté añadiendo diversos aditivos y ajustando las proporciones, creando varias muestras. El plan era elegir la mejor. Esta parece mejor que aquella. Aceite adquirido, aroma... Por último, hizo una botella de aceite con un aroma fresco a hierba. Esta poción se ve muy rosa. No sé si la hice bien. Se ve rara. Espero que si a alguien le gustara esto. No lo sé, pero lo descubriremos en algún punto. Olfanteo, el aceite especial, le usó la botella. Ay, creo que hemos hecho algo mal. Da igual. Como no era algo a la venta, lo colocó detrás del mostrador. Si ahorita deja escapar un suspiro profundo. La razón por la que había hecho el aceite especial era para prepararse para esta noche. ¿Cómo? La última vez había conseguido evitarlo a... Alegando que estaba demasiado cansado. Pero ahora ya no podrá aplazar más la noche con Gael. Pero es una mezcla de expectación y ansiedad. Lo único que podía hacer era centrarse en los preparativos que podía hacer ahora. Uy, sé a lo que se refiere. ¿Ya has visto? ¿Has levantado temprano? Eh, sí. Tenía que hacer algunas cosas con antelación. El ser que vio abajo de las escaleras vio a Gavito ordenando los ingredientes. El aroma procedente de Gavito llenaba la tienda. Gael olfateó el aire. Luego arruinó rápidamente sus pensamientos y habló. Oh, ¿qué deberíamos preparar para comer? Oh, cierto. No les vimos ayer. Tengo un montón de ingredientes. Gavito miró los estantes llenos de platos de comida sin saber por dónde empezar. Gracias a la magia de conservación, podían llevar casi cualquier plato. Pero el peso y el espacio seguían siendo preocupantes. Lo ha sido más fácil. Eh, la sopa ya estaba descartada. ¿Hay algo sencillo que podamos hacer? ¿Puedo cocinarlo ahora? Hmm. Entonces, hagamos pan de almohada al estilo Glenbrook. Glenbrook. ¿Pan de almohada? Gavito le doy la cabeza ante el término desconocido. La palabra almohada le hacía pensar naturalmente en pan blando y esponjoso que se hecha. Hmm. Es pan con un centro hueco, donde se ponen los ingredientes dentro. Es un almuerzo común en el este. Yo mismo lo he preparado algunas veces. ¿Sabes hacerlo? No es muy difícil. Ok. Gael cogió un poco de pan y empezó a cortarlo. ¿Qué usamos para el relleno? Hmm. Puedes poner lo que quieras. En mi tierra cada tienda lo hace a su manera. Yo cortaré el salami. Ok. Gael se afinó, se afanó preparando la comida durante un rato. Después de que Gael se hiciera cargo de las tareas domésticas, Gavito descubrió sus impresionantes habilidades culinarias. Gavito, que te sabe cocinar. Let's go. Y es mercenario y te quiere y te ama. Todavía con el cuchillo y su control del calor estaban a la altura de un chef profesional. Wow. Pensaba que era bastante bueno. Gael reunió los ingredientes cortados en rodajas en un solo lugar y los mezcló con algunas salsas. El delicioso olor empezó a llenar la tienda. ¡Guau! ¡Qué rico se ve eso! Hmm. Ahora lo quiero. Tengo hambre ahora. ¡Puta vida! Por fin el pan estaba listo. Nice. Hacer comida juntos para su día libre no era muy diferente de una rutina de su rutina habitual. Hmm. ¿Debería probar algunas actividades típicas de una cita como hacen los demás? Gavito pensó de repente en Elred. Elred probablemente tenía mucha experiencia y sabría por qué la gente tenía esas citas. Pero preguntar sobre él resultaría un poco incómodo. Elred también había expresado su deseo de convertirse en amante de Gavito. No estaba seguro de hasta qué punto iba en serio, pero sabía que tendría que rechazar a Elred. Pedirle consejo a Elred sobre citas después de aquello le pareció extraño incluso a él. Uf, olvídalo. Mejor lo pensaré más tarde. Ya, ya, ya. Dejando un lado sus pensamientos, metió la comida en la bolsa. ¡Bien! ¡Nos vamos! A ver, un rato después al Gael, ya casi llegamos, ¿verdad? Está más lejos de lo que me esperaba. Gavito y Gael llegaron al acampamento de mercenarios después de caminar un poco. Hmm. El sistema de seguridad que se activaba con el broche de mercenario de Gael como llave era bastante impresionante. Hmm. Quizás deberíamos haber usado un círculo de teletransporte. No, no merece la pena gastar tanto dinero por una instancia tan corta. Cuando Gavito rechazó o desechó la idea, Gael la sintió con la cabeza. Hmm. Ese es el campamento y campo de entrenamiento de Calurien. Normalmente correré aquí como parte de mi entrenamiento, pero como hoy tenemos una cita... Al decir la palabra cita, Gael se sonrojó sin saber si se sentía más complacido o avergonzado. ¿Correr aquí? ¿Sí? Solo caminar ya era bastante cansado. Gavito miró en la instalación y se sentía un poco incómodo. Ah, es más ordinario de lo que esperaba. Después de ver el sistema de seguridad, Gavito había esperado más objetos mágicos en el interior también. Pero las tiendas y los puestos de entrenamiento de madera parecían bastante anormales. Joder, Gavito. Incluso parecía un poco excepcionante, dada la reputación del grupo mercenario. Eh, bueno. Fue el único que usa este lugar, así que... Enviamos la mayor parte del equipo al cuartel general, aparte de lo básico. ¿En un cuartel general separado? ¿Separado? Supongo que tiene sentido. ¿Qué era sentido y explicó? Operamos por cualquier... Por todo el continente. Así que estamos repartidos en comparación con otros grupos de mercenarios famosos. Tenemos menos miembros. Hmm. Pensando que Calurien parecía un poco inusual, Gavito hizo una pregunta. La fuerza del mercenario. Sobre la vida diaria del mercenario. Finanzas del mercenario. ¿Cuál es la vida diaria del mercenario? Entonces, ¿qué suelen hacer tú y los demás miembros en su tiempo libre? Quiero decir, cuando no están trabajando. Aparte de reunirnos para reuniones, de vez en cuando tomamos algo juntos. Eso es... Más o menos lo que esperaba. Era común ver a mercenarios reunidos en tabernas. Ya. Ligeramente desinflado, Gavito hizo... Otra pregunta. ¿Tienes alguna afición? Hmm. De momento... No. ¿De momento no? Gavito se preguntó por qué Gavito ya no tenía tiempo para aficiones. Es porque estás demasiado tiempo ayudando... Demasiado ocupado y no me la tienes. ¿En vez de dedicarte a lo tuyo? Eh... No es eso. Yo solo... Paso mi tiempo libre entrenando. Parece que en realidad nunca te tomas sin descanso. Gavito se estaba acostumbrado a que Gael ayudara en la tienda. Ahora que era pareja, se sintió más relajado. ¿Estoy volviendo demasiado dependiente de Gael? Oh, no. A veces cuenta de esa posible verdad. Empezó a sudar nerviosamente. Si sigues dependiendo de Gael, podría acabar sin hacer nada en todo el día, como una oruga indefensa. ¿Y tú, Gavito? ¿Yo? Eh... Paso mi tiempo libre leyendo libros de alquimia. Como soy un autodidacto, aún me queda mucho por aprender. Gael recordó haber visto a Gavito centrado en sus libros. Parece un paso de tiempo que encajaba con su aspecto sofisticado. Hmm. Hmm. Ahora que lo pienso, debería enseñarte algo de mi entrenamiento. Podría ser peligroso, así que siéntate aquí y observa. Ok. Gavito se sentó en una pequeña silla que Gael le acercó. Gael se colocó frente al poste de madera y desvainó su espada y miró a Gavito. Hmm. Normalmente, el entrenamiento con la espada debe imitar el combate real, pero yo empezaré por lo básico. Ok. Gael le empuñó la espada y lanzó un tajo al aire. Empieza con movimientos básicos, como este. Vale. Se movía con una gracia fluida, blandiendo la espada en arcos continuos. Los movimientos parecían más lentos de lo que serían en un combate real. Probablemente porque estaba haciendo una demostración. Hmm. Es una forma de mantener la presión sobre el oponente. En realidad, no hay muchas oportunidades de usar movimientos así. Son sobre todo para mostrarlos durante los combates de práctica. Vale. Gael envainó su espada terminando la demostración. ¡Guau! ¡No, sí fue impresionante! Hmm. Gael sonrió tímidamente, sintiéndose un poco orgulloso. Hmm. En el combate real, hay que aprovechar los huecos con movimientos más impredecibles. La velocidad también es crucial cuando se lucha contra monstruos. Ah. Gael está explicando como instructor de Esgrima cuando de repente le asaltó otro pensamiento. ¿Has pensado en alguna vez aprender a usar un arma, Gavito? ¿Un arma? ¿Yo? Hmm. No tiene por qué ser para defensa personal. Hay muchas que podrías aprender como pasatiempo. Hmm. Gavito reflexionó sobre qué tipo de armas podría querer utilizar. ¿Sería práctico para armas arrojadizas, embollir una cadena o un látigo con maná? ¿Como joven debería aprender algo tan básico como Esgrima? A lo mejor se le hace felicidad. A lo mejor a este le gusta a Gael. Si es solo un ejercicio ligero, tal vez debería aprender algo de Esgrima. Gael estaba encantado con la idea de enseñar a Gavito Esgrima. Jeje. Y naturalmente es una excusa para tocar su cuerpo. Gael, por Dios. Que a Gavito no le puedes hacer esto. Ansioso, Gael cogió una espada de madera para practicar. Hmm. Primero, te enseñaré a agarrarla. Sujeta esta parte de la espada así. Y ahorita siguió con los movimientos de la mano de Gael y agarró la espada de madera. Esto pesa más de lo que parece. ¿Estás seguro de que es madera? Hmm. Ha sido tratada mágicamente para aumentar su peso. Aunque es un buen punto de partida. ¿Entonces las espadas de verdad son mucho más pesadas que esta? Gael las sintió. Hmm. Excepto las dagas. Suelen ser, este, unas cinco veces más pesadas. ¿Cómo? Gavito respondió con una expresión sorprendida. ¿Eso se considera normal? ¿No se valenciaría todo el cuerpo al blandirla? Hmm. Así es. Por eso es esencial practicar a fondo. Ah. Le voy a mover el cuerpo. Le da un poco de pereza. Pero no estaba dispuesto a rendirse todavía. Gavito, no seas flojo. Entonces, ¿qué es lo siguiente? ¿Aprender a dar tajos? Hmm. En parte. Pero también tienes que prestar atención a tu juego de pies. Ok. Coloca tu pie aquí. Así. Vale. Gael se agachó y ajustó la pantorrilla de Gavito. Le para ligeramente las piernas y baja la cintura. Mientras Gael ayudaba a Gavito a adoptar la postura correcta, tocó sutilmente el interior del núcleo de Gavito. ¡Ay! ¡Ey! 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 ¿Así? A Gavito le pareció que algo no encajaba, pero siguió las instrucciones de Gael. Aprender de Gael le hacía sentir como si estuviera recibiendo un entrenamiento serio. Hmm. Cuando des un paso adelante, blandé la espada al mismo tiempo. Ok. Gael se levantó de repente y susurró al oído de Gavito provocándole un ligero escalofrío. ¡Wow! Aunque la sensación era un poco extraña e hizo lo que se le ordenaba. La espada madera cortó al aire, trayendo un suave silbido. Hmm. Estás usando demasiada fuerza. Inténtalo de nuevo con un toque más ligero. Más como si estuvieras balanceando en lugar de cortar algo de verdad. ¡Oh! Cuando Gavito se movió más ligeramente, el mismo sonido resonó de nuevo. Aunque no pudo notar la diferencia, Gael pareció darse cuenta. Hmm. Eso ya está mejor. Mantén los hombros relajados. Y asegúrate de que los brazos y las muñecas no estén demasiado tensos. Ojeta la espada así. Vale. Gael se colocó justo detrás de Gavito ajustando su postura. Gavito se estremeció al sentir los músculos del pecho de Gael presionado contra su espalda. ¿Verdad? Hmm. Relájate. No te tenses tanto. Él le hizo falta tanto. Ahora incluso las palabras de Gael empiezan a sonar un poco extrañas. Ja, 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 ja. Entonces estabilicé y volvió a su posición. Gracias. Hmm. Bien. Esta vez intenta hacer un tajo vertical como antes. Una vez que Gael retrocedió unos pasos, Gavito se sintió por fin lo bastante cómodo como para ablandir la espada de madera. Pasó algún tiempo siguiendo las demostraciones de Gael, practicando los movimientos con la espada de madera. Vale. Me parece bien. Un rato después... ¡Estoy agotado! Gael se desplomó sobre el campo de entrenamiento, demasiado cansado para seguir. Y él miró al jadeante de Gavito y dijo... Patético, Kino. Tomemos un descanso. Sí. Después de haber movido el cuerpo durante un buen rato, Gavito no tenía ganas de seguir entrenando. Ya. Hmm. Levamos un poco de agua y comemos la comida que hemos traído. Gael solo pudo sentir... El sonriente de la expresión agotada de Gavito empezó a buscar un lugar para descansar. Hmm. ¿Dónde deberíamos de comer? ¿Bajo el gran árbol o dentro de la tienda? Hmm. Mua, 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 mua. ¿Ese era lo correcto? ¿Dentro de la tienda hay tapados del sol o bajo un gran árbol? Hmm. A Gavito le da ansiedad del sol, así que dentro de la tienda. Obviamente. ¡Ah, por fin! ¡Uf! ¿Qué tal está? Está delicioso, lo hiciste tú, no esperaba menos. Gael también probó un bocado. Hmm. Debería haber añadido un poco más de carne. Ah, Gavito río entre dientes, recordándole la preferencia de Gael por la carne. Después de comer casi la mitad del pan, Gavito entendió por qué era una opción de almuerzo tan popular. Era una comida que no llevaba mucho tiempo, eh... Que no llevaba mucho tiempo comer. Ah, es fácil de comer, pero un poco complicado de hacer. Aguacar el pan parece una inconveniente, eh. ¿No se le podría dar, este, forma mientras se hornea? Hmm. Bueno. Si lo hacen en grandes cantidades, seguro que han encontrado una forma más fácil. Hmm. Gavito terminó la comida pensando, tal vez debería visitar la región oriental algún día. Eso. ¿Hemos entrenado, almorzado? Hmm. Gavito notó algo de desorden apilado encima de un cofre. Como era de esperar de Gael, estaba bien ordenado, pero algo llamó la atención de Gavito. Lo agarró. ¿Qué es esto? ¿Era el tamaño de un libro normal y tan fino como el papel? Estaba hecho en un material firme que no se doblaba fácilmente y en la portada apareció una imagen de Gael. Gael dio un respingo de sorpresa y se apresuró a hablar. ¡Ah! ¡E-Eso es de hace mucho tiempo! Hmm. ¡Oh! Vaya por Dios, Gael y estas ropas a lo bombero. ¡Hola! En la imagen, un Gael más joven llevaba un atuendo inusual. Llevaba unos pantalones de un estilo que Gavito nunca había visto y estaba sin camiseta, en una pose que mostraba sus músculos. Las venas eran visibles en la ilustración, hiper detallada. Probablemente fue creada con una herramienta para que capturaba la realidad con la mayor precisión posible. ¡Ah! ¿Qué clase de dibujo es este? Pero es hecho con artefactos de alta, de muy alta calidad. Gael recordó de repente un embarazoso incidente en su pasado. No sabía cómo explicarlo. Era una imagen promocional de entonces. Decían que el atuendo estaba pensado para maximizar el atractivo del físico de un varón. No estoy seguro de qué cultura viene esto, pero efectivamente tiene cierto atractivo. ¡Uy! ¡Uy! Es esta cosa larga. Es demasiado gruesa como para hacer una cuerda. No estoy muy seguro. Solo me puse lo que me dijeron. Así que no me dieron una explicación. Hmm. Gael no quería continuar esta conversación, pero Gavito no captó eso en absoluto. Hay algo... diferente. El Gael de la imagen no pareció muy diferente en altura o masa muscular en comparación con el actual. Pero tenía menos cicatrices. Y su expresión era sutilmente diferente. Gavito no podía poner su dedo en la llaga... No podía poner su dedo en la llaga, pero le atribuyó la diferencia en la experiencia mercenaria de Gael. Supongo que los mercenarios hacen todo tipo de cosas. ¡Ejem! Bueno. Cuando eres un mercader novato, ¿no puedes permitirte ser exigente con los trabajos? Vaya por Dios, Gavito, déjate a chingando la madre. La verdad era que Gael había sido un poco... engañado en ese contrato. En un momento en que estaba desesperado por dinero, no había sido capaz de rechazar el exigente de este trabajo. Y por eso había acabado... Y por eso había acabado en aquel atuendo. El rostro de Gael se enrojeció al recordar el embarazoso incidente. Quiso cambiar de tema, pero Gavito fue más rápido. Entonces, ¿te lo dieron como recuerdo? Eh... sí. Así es. Te dieron un objeto bastante caro. Es un artefacto con fusión de proyección. Gavito colocó su mano sobre la imagen de Gael y la infundó con maná. Haciendo esto, debía revelar otras imágenes preproyectadas. ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! Vaya por Dios. Ok, ya sé lo que le habrán pedido. Gael se movió como un rayo arrebatando la imagen de la mano de Gavito. No sabía que tuviera ese tipo de función. Ah... sí que este era el tipo de foto que era. Profundamente nervioso, Gael escondió rápidamente la imagen. Gavito miró al avergonzado de Gael y habló. ¿Deberíamos hablar de otra cosa? Mmm... Ah... Ah... Por favor. Vaya por Dios, Gavito. ¡Qué malo que sos! Gael sacó otro tema. ¿Por qué hiciste convertirse en mercenario, Gael? Pues eres naturalmente talentoso desde una edad temprana. Gael dudó un momento. Parecía que Gavito realmente no recordaba nada del pasado de Gael. Ah... es parecido, pero un poco diferente. No tuve familia mientras crecía, así que solo intentaba sobrevivir día a día. Quizás este habría acabado como un granjero minero. Ya veo. Supongo que yo tuve la mi... La YouTube relativa suerte. Gavito pensó en Ryuho, rememorando sus recuerdos. Hace unos 12 años conocí a mi maestro y fue entonces cuando por fin tuve un lugar donde quedarme. Aunque para ser sincero, mi maestro casi siempre estaba de viaje, así que pensé pasar la mayoría de mis días solos. Gael escuchó atentamente mientras Gavito compartía su pasado por primera vez. Empecé a pensar que podía ser como... Que podía... Que podía hacer con lo que aprendí mi maestro y así fue como acabé abriendo una tienda de magia. ¿Y antes de conocer a tu maestro? Gavito es una pausa sumida en pensamientos. ¿Antes de eso? Bueno, la verdad es que no recuerdo mucho. Por más que intentaba pensar, casi nada venía a su mente. Solo quedaban algunos momentos fragmentados. Hmm... ¿Tienes algún recuerdo de cuando eras más joven? Cuando era niño, corría por los campos, iba a nadar. Gael dudó preguntando si se debería mencionar el orfanato. Le entristecía que Gavito no podía recordar su infancia juntos. Pero que no quería mencionar nada que pudiera despertarle malos recuerdos. Hmm... Debería preguntar con cuidado. ¿Recuerdas... Haber vivido en el orfanato? ¿Un orfanato? Bueno, sí, sí. Así es, no tuve padres, así que crecí en un orfanato. ¿Por qué no puedo recordarlo bien? Definitivamente, Gavito tenía recuerdos de cuando vivía en un orfanato. Pero cuando más intentaba recordarlos con detalle, más borroso le parecía todo. Recordaba que no le gustaban compartir cosas, pero no podía recordar cuáles eran y con quién las había compartido. El vacío de sus recuerdos resultaba extraño. ¿Cómo derramar tintas sobre un libro? Quizás como páginas arrancadas de uno. Nada. Gavito, Gavito, ¿estás bien? No hace falta que te esfuerces en recordar. A Gael le preocupaba que Gavito se hubiera sobresaltado al recordón del accidente del orfanato. ¿Eh? Eh, estoy bien. Pero bueno, chicos, hasta aquí dejaremos el capítulo del día de hoy de Arkane Show. Estoy intentando huir de la supresía. No, 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 es cierto, no estoy huyendo. No, no le crean a la enana. Cuídense, chicos y purros y zapatos verdes. Hasta la siguiente. Bye, bye. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.